Bueno, ya vamos a empezar un poco con la parte de nutrición mineral. Bueno, como ya hemos visto, pues la nutrición también implica la parte fotosintética, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en la parte mineral, en qué nutrientes esenciales requiere el cannabis, bueno, qué nutrientes necesita tu planta en diferentes etapas, las deficiencias y excesos que llegar a presentar las plantas y cómo abonar tu planta, ¿no? Esto pues es muy importante para que lo identifiquemos de manera visual y corrijamos ese defecto. Ahorita les voy a presentar una serie de fotos para tener acercamiento a cómo es que se ven estas deficiencias, ciertos excesos y posibles correcciones y tratamientos que se llegan a dar, ya sea de manera natural o pues ya también por nuestra mano, ¿no? en la parte de los fertilizantes y los abonos. A ver, ¿por qué no es? ¿Usted no tiene nada? No. Ya listo, es que se borró un poco la presentación, se movió. Pero bueno, vamos a empezar con los nutrientes esenciales del cannabis. Bueno, ¿qué son estos nutrientes? Pues todos estos son, ¿qué hacen? Pues todos los nutrientes son de origen mineral, potasio, calcio, zinc. Ahorita les voy a hacer un, ahorita yo me hice la tarea de hacer una subdivisión en primarios, secundarios, terciarios y a lo mejor ir empezando a identificar también todos estos metales pesados y los procesos de absorción que tiene la planta, que es muy importante que entiendan esto porque también a los que le quieran entrar en temas como de bioremediación, estos procesos de absorción de la planta y qué nutrientes minerales está absorbiendo la planta son los que nos van a dar el principio de los procesos de bioremediación, ya sea por carburos, para suelos contaminados por minería, también para procesos de erosión, entonces pues vamos a ver cómo trabaja un poco, cómo funciona la planta y qué son. Estos elementos tienen funciones específicas y esenciales en el metabolismo de las plantas, como ustedes ya lo vieron en las clases expansadas, toda la fisiología vegetal, el crecimiento, la expansión de las hojas, la producción de cannabinoides y diferentes metabolitos, tienen que ver específicamente con los procesos de absorción y distribución que tiene la planta de los diferentes nutrientes. Estos nutrientes los hemos clasificado en dos grupos, bueno, macronutrientes y micronutrientes. Aproximadamente del 90 al 95 del peso seco de las plantas está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto los obtiene la planta del agua y del oxígeno que hay en la atmósfera o en el suelo. El otro 5 y 10% restante es una fracción muy diversa y constituye la fracción mineral. Los elementos... El otro 5 y 10% restante Creo que lo sacó, así que vamos a esperar ahorita un momento. Tuvieron una falla técnica. He dicho, gracias.